En diciembre, la barba de manía Ahora vos, llegaron los dioses de la ley ¿Cómo dice? Ricardo de 28 Sí, señor La barba de manía ¿Cómo dice? Vemos ya, ¿cómo le dices? ¿A qué le dices? Muy bueno, papá Muy bueno, papá Tu salud es de ese barrio y el amor Tu salud es de ese barrio Que sin nacido, sin descimiento Lanchito, sin boca, con costo Perdido, perdido Somos el de cuáles y bailando Hoy y siempre La barba de manía Ahora vos, llegaron los dioses Cuéntanos, papá Tu salud es de ese barrio y el amor Abra las bocas, amor Abra las bocas, amor Abra las bocas, abra las bocas Como dice, el que salga la barba Amén, cuarentien dos La broca, el frágil, el que está en la barba ¡Sí, señor! ¡Esta noche publicidad es yo! ¡Ayex y bendiciones! ¡Como dicen! ¡Sólo con la banda de Crepeco! ¡A los amigos de Chávez! ¡Aquí en el canal de Aéreo y conmigo! ¡Atenez! ¡Gracias! 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 ¡Quierta Seguardo! ¡Rujo de Cielas! ¡Puichas, en el otro! ¡Producción de grano! ¡Tengo la camina de funcionamiento! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Cuáles son los que nos acompañan! ¡Fuera parte de... Iguacito de la iglesia ¡Vamos! ¡Vamos!